La podéis comparar Hay a quienes incomodar Nuestra música pascueras Continuamos con todos ustedes Recuerden en la 93.5 estamos también en Somos FM 04145051932 Sería de texto, permiso Porque aquí hay cosas Doctor Uribe, preguntan por acá Leí un artículo que dice que las papas fritas son uno de los causantes del cáncer de mama por la relación que se presenta cuando se conectan con el aceite y con la papa ¿Qué hay de cierto? Si consigue papa y aceite que se lo compra y se lo toma Después vemos, ¿verdad? Después vemos, pero eso es mentira Eso no porque nada Buen día amigo, ¿cómo amanece? Por favor para difundir ¿Cuándo será que le van a pagar la quincena al personal del pedagógico y todas las universidades? La tienen blanca No sé si de conocimiento Gerardo Pero los concursos de posgrado de médicos el central y el pediátrico quedaron vacíos Se tuvieron que realizar un segundo llamado al final de año para ver si concursa Asúmenle a eso que muchos residentes están renunciando Y muchos de los que se están quedando no tienen la capacidad Ni la pericia Ni el conocimiento Doctor Bueno Aumentan los casos Aumenta la morbilidad Se recrudece Las patologías por cada paciente En ese escenario vamos a la carrera Y usted La carrera termina siendo el gran colchón financiero de la fundación ¿Cuántos ¿Cuántos corredores necesitamos? ¿Cómo vamos para poder llegar y luchar contra la imperinflación? Bueno Vamos a ver que el doctor habla un poco de la carrera Yo solamente voy a hacer un permiso Gracias Este En años pasados la carrera nos alcanzaba de octubre a octubre Este año en julio se nos acabaron los recursos de Fundamama Y Fundamama sigue funcionando pues por razones ya muy privadas porque hay que mantener viva Fundamama De manera que mi llamado es a los señores empresarios que se sensibilicen que ayuden a esta pobre gente Ayuden a la señora que está en un mocaro que esta mañana se tocó un tumor en el seno y es un tumor maligno y no tiene la menor Es que si tuviera dinero no tendría ningún sitio público si quisiera ir donde hacerse lo que sea Si ¿Qué necesitamos Gerardo? Necesitamos muchísima gente con sensibilidad social Necesitamos la solidaridad que tuvimos en el pasado Necesitamos mucha gente esa es la verdad lo que dice el doctor es una cruda realidad y probablemente los ingresos de la carrera nos van a alcanzar para un tercio de lo que antes hacíamos en un año eso es cierto pero bueno hay que seguir y bueno afortunadamente Fundamama cuenta con un gran equipo y con un gran apoyo de un equipo médico donde una primera en una primera fase del diagnóstico es cubierta sin ningún costo pero hay otra fase del tratamiento donde necesariamente tenemos que reeminar a las pacientes para que cumplan el mismo en instituciones privadas pues ya lo decía el doctor no hay instituciones públicas que puedan atender ¿será que esos barros no se enferman? yo digo no, si se enferman no se les enferma a la familia o a alguien que no les duele no sé yo pregunto no, si se enferman pero van a hospitales en países donde la medicina esté desarrollada que no es precisamente en el Caribe fuera si se enferman por supuesto que se enferman pero en los hospitales en Venezuela no hay realmente la opción de conseguir una medicina de calidad no la hay bueno, imagínese usted que yo estoy preparando una conferencia para el Congreso de Oncología que es el próximo 10 de 11 de octubre semana que viene el jueves el jueves la próxima semana me invitaron a dar una conferencia sobre no cirugía después de tratamientos neodayuvantes los tratamientos neodayuvantes fueron los que te dije eso que se le dan al paciente cuando se le diagnostica el cáncer antes de operar bueno en mayo de este año yo fui al Congreso de la Sociedad Americana de Cirujano de Mama y el doctor Cuerre del MD Anderson dio una conferencia sobre esto y a los americanos la gente la medicina de avanzada en el mundo entero igual están los holandeses franceses ingleses están trabajando en la opción de no operar al paciente después que se les da diagnosticado un cáncer se les da un tratamiento y tienen lo que es la nueva etiqueta respuesta excepcional al tratamiento es decir el tumor se desaparece esos pacientes se hacen ahora unos procedimientos de biopsia con una agujita y tal y no se operan si esas biopsias salen negativas imagínate que ya la medicina la mastología en particular va avanzando hacia no operar al paciente y nosotros aquí retrocedimos 60, 80 años atrás ¿en serio? haciéndole mastectomías radicales a los pacientes porque no podemos prestar yo estoy imaginando aquí mientras lo escucho a ustedes ese momento de vencer el cáncer es menor ahora entiendo no sé si en un hospital de niños creo que en Nueva York donde hay un video en estos días que se hizo viral del chamo dándole a la campana porque había vencido el cáncer eso no pasa en Venezuela lamentablemente no está pasando pero también voy al tema estético la mujer venezolana a diferencia del resto del mundo entonces que tenga que serle mutilado el seno el autoestima todo lo que significa para la mujer el tema familiar de pareja todo esto le sumamos a la crisis y a la humillación que significa estar haciendo cola por 12 horas para comprar un pollo que en una familia de 4 personas ya seamos los que compren un pollo lo que usted me decía que gente que no puede venir a buscar a buscar la ayuda porque no tiene como trasladarse cuente por favor eso porque me pareció bueno en meses pasado con la crisis del efectivo en el país se aprobaron muchas ayudas a pacientes que venían de Guanare de estados vecinos y Fundamama pues los estaba esperando para que fueran atendidos entonces nos llamaba la atención pues que no acudían a las citas que se les habían dado al contactarlas vía telefónica la respuesta era mira no tenemos efectivo para trasladarnos y conseguir el efectivo implica pagar tres veces más lo que me cuesta un pasaje hasta allá y la otra realidad Gerardo también hay personas que se trasladan y llegan a veces sin desayuno no se han alimentado porque no tuvieron para comer y pasan vienen a una consulta vienen a someterse a un diagnóstico tan difícil como puede ser el del cáncer de mama y están con esa situación familiar o sea es crítica es crítico lo que estamos viviendo en Venezuela el tema emocional doctor de las pacientes bueno imagínate ya el hecho de que un paciente tenga un cáncer es un shock emocional más tolerado menos tolerado más aceptado dependiendo de las personalidades pero el hecho de que a una mujer se le amputa el seno es realmente tremendo difícilmente se recupera de verdad una mujer de eso y cuando lo tienes que hacer a una mujer joven que sabe y está consciente de que se le podría haber salvado su seno pero que no se puede porque ella no puede pagar una radioterapia y que sabe que su imagen corporal esa simbología tan extraordinaria que tiene el seno ¿entiendes? para ella y para la sociedad y para su pareja está perdida usted dijo más temprano que hay cada vez casos de jóvenes ¿por qué? bueno primero la incidencia del cáncer no tiene la mayor incidencia y en menor edad no tiene una causa conocida como tal se ha especulado que el VPH el virus del papiloma humano pudiera tener alguna injerencia porque hemos visto en algunas conferencias que algunos investigadores presentan cambios en las células de la glándula mamaria parecidos a los que produce el virus del VPH en el cuello uterino eso es una cuestión la otra cuestión que yo diría que es mucho más directa para quien me estaba escuchando es laven muy bien lo que se coman sobre todo lo que son vegetales y cosas que puedan haber estado haber estado expuestas a bromas que usan los agricultores los químicos los químicos los químicos la fumigarra etcétera laven muy bien porque evidentemente que en los países normales si un agricultor echa un químico de esto porque tiene que echarlo para que no se le demuera la cosecha tiene que esperarse un periodo de tiempo no menor de 21 días para poder sacar al mercado eso bueno eso no sucede en Venezuela no hay quien controle eso y tenemos el caso del Valle de Quibur donde el tema de los herbicidas Miguel Octavio Sos ha trabajado bastante sobre eso y sobre la investigación en la misma universidad la relación que hay entre las malformaciones y los herbicidas entonces usted le suma eso ahora tal cual porque porque son las malformaciones secundarias a los herbicidas porque los herbicidas producen un defecto un efecto dañino sobre la reproducción de esas células igual pasa con el cáncer el cáncer no es más que una reproducción anormal de una célula una célula bonita una célula bonita no se reproduce en bonita sino se reproduce en una fea vamos a llenarnos de endorfina nuevamente doctor vamos a hablar de la carrera donde sale que hay este año mire este año hay muchas cosas buenas hemos contado con el respaldo de Ciudad Comercial Las Trinitarias que está celebrando su 24 aniversario y lo han marcado dentro del tema de la lucha contra el cáncer y específicamente apoyando a Fundamama el día 19 comienza las actividades aniversarios con el día de Fundamama ese día a las 3 de la tarde va a haber una misa allá en la tarima central del centro comercial después van a haber actividades musicales actividades recreativas vamos a estar prácticamente todo el día allá el día sábado es el día de la entrega de material como ha sido tradición un día antes la entrega del kit de la carrera la carrera sale es el domingo 21 sale a las 7 de la mañana de allí desde el centro comercial salida y llegada en el mismo sitio el estacionamiento es gratuito va a estar abierto desde las 5 de la mañana las inscripciones pueden hacerla en nuestra sede en la oficina de Fundamama que está ubicada en la clínica de mamas en la organización del este en el centro comercial todas las tardes desde las 12 disculpa de la panera del este y el zambil ahí al ladito si exactamente por si acaso entre la panera del este y el zambil ese es un triángulo prácticamente y Fundamama exactamente pueden hacer las inscripciones en nuestra sede en las trinitarias y también en la página venezolabay.com pueden hacerla vía online hay todavía cupos las inscripciones tienen un costo de 500 bolívares incluye la franela la medalla que este año es muy bonita como la de todos los años hay un gran equipo apoyando la organización de la carrera gente que se ha sumado a apoyar al voluntariado de Fundamama a todo el equipo de la clínica de mamas así es que bueno pueden contar con un evento como ha sido tradición la carrera de Fundamama un evento ¿cuántos corredores aspiran este año? bueno ojalá que pasemos de los mil corredores en etapas pasadas en época pasada llegamos a tener hasta 1500 casi 2000 corredores una oportunidad el año pasado hubo cerca de 1900 y tanto esperemos que motivar la sensibilidad de la gente para que realmente colabore otra vez señores empresarios señores que tienen recursos económicos donenle a Fundamama recursos nosotros somos una gente administrativamente transparente nosotros somos confiables nosotros somos una excepción ya 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 entonces mire metan el plata destino los partidos políticos ni ese partido ni ese partido de Candido porque ahorita como ya nos vamos como ese ya nos vamos ya se nos acabó el tiempo no ya pero tengo que decir ah no vamos arriba y venimos ah no vamos al corte lo decimos al regreso pero metan el plata Fundamama en vez de ese poco de politiqueros de oficio que andan por la calle tocando la puerta que para la campaña eso no van a ganar nada aquí si vamos a ganar vamos a ganar vida ya venimos esa música de afuera no la entiendo ni siquiera no la podéis comparar